Con mi burrito sabanero es camino de Belén Si me voy, si me voy, al camino de Belén El cerito mañanero ilumina mis venceros El cerito mañanero ilumina mis venceros Si me voy, si me voy, al camino de Belén Si me voy, si me voy, al camino de Belén El cerito mañanero ilumina mis venceros El cerito mañanero ilumina mis venceros Si me voy, si me voy, al camino de Belén Si me voy, si me voy, al camino de Belén